Siguiendo la suave brisa Que deja tu pelo el viento Montado en tus ojos negros Te sigo amando a lo lejos Montado en tus ojos negros Te sigo amando a lo lejos Quisiera decirte un día Las cosas que llevo dentro Necesito tenerte de nuevo Y decirte lo que siento Necesito tenerte de nuevo Y decirte lo que siento Ay vida porque te fuiste De mi lado con tu dolor No puedo seguir sufriendo Se me ahoga el corazón No puedo seguir viviendo Después de tu largo adiós ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Te van hiriendo Se suben a cuesta arriba Y las vas llevando en silencio Se suben a cuesta arriba Y las vas llevando en silencio Amor que nació en silencio Amor que nació un día En un día de febrero Floreciendo en un carnaval Y muriendo en solo un beso Floreciendo en un carnaval Y muriendo en un carnaval Y muriendo en solo un beso Ay vida porque te fuiste De mi lado con tu dolor No puedo seguir sufriendo Se me ahoga el corazón No puedo seguir sufriendo No puedo seguir viviendo Después de tu largo adiós Y muriendo en un carnaval ¡Esto es lo que haría! Y muriendo en un carnaval Y muriendo en un carnaval Y muriendo en un carnaval Gracias por ver el video.